No, bueno, perdón, para mí es un gran gusto, ya les digo, cuando no hace lo que le gusta, el tiempo no importa, pero tampoco quiero alterar la dinámica de la institución, porque yo soy externo, ¿no? Así que Daniel es el que manda. Lo que te decía los rankings, no, de astronomía, me preguntaste de astronomía. Ranking primero. Ranking primero, bueno, cómo no. Bueno, los rankings, bueno, los rectores de universidades, cuando cada vez que sale un ranking, si le va mal lo cuestionan, y si le va bien lo aceptan, como los políticos con las encuestas. ¿Por qué? Porque para establecer un ranking depende qué variables tomás en cuenta. Lo que te decía, que hay rankings que se establecen en base a una multiplicidad de variables, una de las cuales es, ¿qué investigador tiene más citas? O sea, la universidad que tiene mayor cantidad de investigadores, que a su vez tiene mayor cantidad de artículos científicos, que a su vez tiene mayor cantidad de citas en otros artículos científicos. Y es muy citado por otros pares y pertenece a esa universidad, y que hay muchos de esos, la posición arriba. Eso no significa que sea una buena universidad. A ese comentario viene a colación que no significa que esa universidad, a lo mejor, que tiene muy buenos científicos, sea también, tenga muy buena performance en la carrera que elige tu hijo. No sé si fui claro. Entonces, el ranking, primero que es global en base a distintas variables de las universidades. No es puntual carrera por carrera. No hay de que te digan, que a vos lo que te interesa es si se dicta bien tal carrera que va a seguir mi hijo. Entonces, los rankings que se hacen por universidad, rankeados por universidad, tienen en cuenta variables que no necesariamente tienen que ver con el sentido pedagógico, la salida laboral de las carreras que dictan. Pero es muy aproximado. Por eso te digo, responden a distintas variables y hay distintos rankings. En Argentina se suelen publicar rankings que establecen organismos internacionales donde aparecen arriba de todo siempre dos o tres universidades públicas en las primeras 400 del mundo. Ahora, con respecto a los rankings dentro de Argentina, que es lo que más interesa, yo recuerdo que en el año 94, hace muchos años, 95, nosotros hicimos una encuesta en base a distintas variables, 11 variables, cantidad de ejemplares en la biblioteca, desde temas así a cuánto tiempo tardan en resolver un trámite administrativo y lo publicamos. Ya está envejecido, pero se enojaron un montón de rectores, otros me hicieron juicio, bueno, se publicó. Y las que salieron peor, da la casualidad que en el imaginario público también estaban mal posicionadas. No voy a dar nombres, pero incluso en la actualidad. Pero, digamos, es muy subjetivo, porque yo mismo, ese ranking del 94, como lo hicimos nosotros, yo sé las limitaciones y falencias que tenía. Por ejemplo, voy a una de las variables, que era el estudiante, el nivel de conformidad que tenía el estudiante con su institución. Ahí ganaban mucho las universidades corporativas, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, que defendían su institución. Y estaban muy mal posicionadas las grandes universidades públicas, porque el estudiante siempre está hablando mal, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Córdoba, y salían abajo de todo. Por eso te digo que los rankings yo los relativizo. Lo que quería cerrar la pregunta con, si tenés paciencia, me voy a sentar, de la página de la CONEAU, la Comisión Nacional de Evaluación de Acreditación Universitaria, que también la podés cuestionar, qué sé yo, los chicos de la UBA no lo quieren, ahí es relativo, pero me parece que tiene una página web donde vos vas a acceder, no tanto a rankings, sino a informes parciales, informes también anuales, que recomendaciones que hace la CONEAU, está bien, porque vos las conocés bien esas páginas, que recomendaciones que le hace la institución, la CONEAU, que está integrada como inspectores, digamos, hablando mal y pronto, evaluadores que van y les hace una serie de recomendaciones en la universidad. O sea, si tenés la paciencia y el trabajo de leer esas recomendaciones, te va a dar una idea de cuáles son las debilidades que puede tener una universidad. Pero es larga. ¿Está bien? Pero vos sabés más de esto, por ejemplo. Por ahí puede servir. En Argentina hay un sistema de acreditación universitaria en donde un organismo que es autárquico en realidad tiene un sistema donde existen lo que se llaman pares evaluadores, ¿no? Yo trabajo, una de las cosas que hago es que soy pares evaluadores. Pero, entonces, ¿qué hace? Nos mandan a evaluar distintos aspectos de una universidad. Puede ser una carrera o puede ser la universidad completa. Con lo cual, por ejemplo, mamá, si usted tiene una duda de una universidad, eso que dice Juan es ideal, usted va a Coneau y lee el informe de Coneau respecto a la evaluación que hace, a la auto-evaluación que hace la universidad. Entonces, cuando él dice, sí, está muy lindo, pero fíjense que en tal carrera debería ser tal cosa, o tal otra, o tal otra. ¿Las privadas también entran a Coneau? Todas, todas las carreras. ¿De todo el país? De todo el país. Si hay informes muy lapidarios, ¿no? Hay informes y algunos muy lapidarios. Por ejemplo... ...con carreras, porque, o sea, una universidad puede tener una alta carrera general y puede tener una facultad que no sea... Los informes son así, son informes, se llaman informes de auto-evaluación o respuesta, respuesta de Coneau a la auto-evaluación de una universidad, que evalúa toda la universidad, o respuestas de acreditaciones de carrera. Hay carreras que deben ser acreditadas, porque son consideradas carreras del artículo 43, que son de incumbencia social. Por ejemplo, medicina, ingeniería, psicología, ahora, bueno, abogacía, contador, que han entrado este año. Entonces, deben cumplir ciertos estándares donde ya están acordadas algunas condiciones, no los mismos planes de estudios, pero sí acordadas. Estas son las condiciones mínimas que deberían tener una carrera de abogacía. Estas son las condiciones mínimas de ingeniería. Ahora, en el mundo de las universidades, también es cierto, si me permitís, por ejemplo, si vos me decís, quiero estudiar ingeniería... Hace rato hablaba con una nena que estaba en la puerta, capaz no más que hija de... Bueno, usted está en quinto año. Y le digo, ¿qué vas a estudiar? Me dice, yo voy a estudiar profesorado, voy a estudiar ciencias de la educación. Y le digo, ¿y te vas a algún lado? No, me quedo acá. Estaba en la duda de irme a tal lugar o quedarme acá. Entonces yo le decía, entre irte a ese lugar y quedarte acá, no hay diferencial. Pero si yo estudio ingeniería, y me puedo ir a estudiar ingeniería en el ITBA, sí hay diferencial. Porque todo el mundo sabe que ITBA es casi una boutique a nivel de ingeniería. Entonces, ¿por qué? Por lo que le pagan a los profesores, por la dedicación exclusiva, por un montón de cosas. Y por el networking que tiene, ese chico seguramente en tercer o cuarto año ya va a empezar a tener ofertas de empresas muy importantes que les pagan sueldos muy diferenciales al sueldo que le pueden pagar a un ingeniero, no sé, que recibe una catálica, supongo. Ese diferencial del que hablás, ¿hay manera de encontrarlo como información? No. Me parece que no, Juan. Claro. No, quería dar una respuesta. Perdóname. Yo entiendo, uso el micrófono porque hablo mucho encima. Esa es la respuesta que vos buscás, que es la que todos quisiéramos, que haya un ranking absoluto. Es como, religión sería el sentido de la unidad universal. Que me den un número que me diga esta universidad vale si bien y esta otra vale 80, ¿no? Esta es número uno, esta es número dos, esta es número tres. Los periodistas lo hacen en los medios cuando publican algo. Ranking de universidades en el mundo, Harvard primero y él segunda, tercera Oxford, cuarto Cambridge, ¿no? Lo hacen. Pero eso es una, es más bien una simplificación periodística porque los rankings se establecen en base a distintas variables como te dije antes. Que esas variables, además de ser cuestionables, a lo mejor no es en base a la respuesta que vos buscás. Un ranking en base a cantidad de artículos científicos citados. Está bien. Una universidad que forme científicos puede, es una orientación. Pero no existe un ranking absoluto que te diga este es número uno, este es número dos. Nosotros ya te digo, lo hicimos hace 20 años en base a encuestas que hacíamos a la gente, cantidad ejemplar de una biblioteca, pero era muy relativo del mix. Después, cómo impacta cada una de esas variables a la hora de hacer una mezcla y que te establezca el ranking. Bueno, tendremos que hablar con alguno de ustedes si es estadístico o actuario, es difícil hacer la operación matemática para que hagáis algún ranking. Entonces, aparecen rankings que son simplificaciones y que siempre despierta la queja del rector que sale mal o el que sale bien. Ahora, hay otra cuestión que yo en la revistita esta lo digo. Hay mucha hipocresía también en Argentina en general. Nosotros queremos que nuestro hijo se reciba, obviamente, no queremos que no se reciba ni que lo dejen afuera de un examen de ingreso, queremos que entre. Ahora, cuanto mayor, más estricta, más rigurosa es una universidad, más probabilidades que deserte, ¿no es cierto? Cuanto más blanda es la universidad, más posibilidad de que se reciba. Entonces, uno buscará de acuerdo a las expectativas, de acuerdo a la situación de cada uno en qué universidad estudiar, porque yo podría ser hipócrita y decir, no, vayan a esta que es la mejor universidad y es más difícil de recibirse, pero después, la realidad de la vida, uno sabe a dónde tiene que ir de acuerdo a sus posibilidades. Si no estamos en una situación de fundamentalismo, por ejemplo, yo tomaba examen de una materia en una universidad y después ese mismo examen en otra, que no quiero herir a nadie, no voy a decir, por no herir susceptibilidades. Mi nivel de exigencia era muy distinto del que tomaba en un lugar que en otro, porque en otro no aprobaba nadie, no aprobaba ninguno. Y yo tengo alumnos que se han recibido en una universidad en tres carreras distintas y decís, qué genio es, no, yo conozco cómo es el nivel de exigencia de esa universidad. Entonces, en otra universidad no podía haber hecho tres carreras. Ahí se recibió y los padres contentísimos, está bien, pero yo que intervino en mesa de exámenes y sé cómo, qué tipo de profesores ponen, sé el nivel de calidad que tiene esa universidad. Pero también es una percepción muy subjetiva porque es la mía, qué sé yo.